Continuamos celebrando el mes del amor y la amistad, esta vez de la mano de Fonseca. El cantautor colombiano se presentará mañana sábado 24 de septiembre a las 8 de la noche en el centro de eventos Autopista Norte, kilómetro 1 después del peaje. Vine a buscarte, su más reciente éxito será la interpretación ideal para esta temporada. La acción se apodera de las salas de cine de nuestro país con los siete magníficos. El poblado de Rose Creek está bajo el mortífero control del industrial Bartolomeo Buck, así que los desesperados habitantes recurren a la protección de siete forágidos cazadores de recompensas, jugadores y pistoleros a sueldo. El terror también tiene espacio en la pantalla grande con la cinta Agorafobia, ellos nunca debieron entrar. Ana es una mujer que sufre de agorafobia que la paraliza por completo. Por eso, cuando tres delincuentes irrumpen en su hogar, Ana no huye. Lo que ellos no saben es que ella esconde algo más que una fobia. Por tercer año consecutivo, la Mesa Cundinamarca acogerá a los amantes del running en una de las competiciones más exigentes del trade running nacional, el Ultra Trade La Mesa 2016 Ruta a los Miradores. Este municipio, que posee una gran extensión de caminos reales, senderos y trochas rurales, es ideal para esta actividad al aire libre que será el domingo 25 de septiembre a partir de las seis de la mañana. El Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes, la Fundación Arte Lírico y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España presentan la temporada internacional de arte lírico y zarzuela 2016 con la participación de solistas de España, Cuba y Colombia. La historia de Carmen está ambientada en Sevilla alrededor de 1820 y la protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. El espectáculo será mañana sábado 24 de septiembre a las ocho de la noche en el Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias!